Chile recibe a Uruguay este martes desde las 20.30 hora de Argentina por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas. La Roja y La Celeste se medirán en el Estadio San Carlos de Apoquindo de Chile, con arbitraje de Patricio Lustó y televisación de Tays Sport 2. Chile saldría con Brian Cortés, Mauricio Isla, Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo, Charles Aránguiz, Claudio Baeza, Arturo Vidal, Joaquín Montesinos, Eduardo Vargas y Alexis Sánchez. Uruguay con Sergio Rochet, Ronald Araujo, Diego Godín, José Magiménez, Matías Olivera, Facundo Pelistri, Rodrigo Betancourt, Federico Valverde, Georgian de Arrascaeta, Darwin Núñez y Luis Suárez.